Hola, soy Abel González, investigador en fruticultura de Inia Carillanca. Te invito a ser parte del primer catastro de potencialidad frutícola del Araucaní. Visita nuestro sitio potencialfrutícola.cl. Contesta un breve cuestionario y podrás evaluar la potencialidad frutícola de tu prezo. Las preguntas son sobre condiciones agronómicas, tales como suelo, clima, acceso a agua, entre otras. Con estos datos tendrás un resultado en tiempo real y podemos integrarte a alguna de nuestras áreas de acción del programa. Desde Inia te acompañaremos con investigación, conocimiento y asesoría experta en tu camino hacia la diversificación frutícola. Contesta ahora el catastro y aprovecha las oportunidades que te abre la fruticultura. Para ti, para la tierra, para nuestra región.